hola Buenas gente, hoy os traigo un nuevo capítulo de the king of thieves, y esta vez os voy a decir como funciona el tema de los totems claro,porque yo pensé cuando llegue a este juego vamos a ver si el tema del mapa es finito, es decir, yo aquí cuento como mucho yo que se, cuantos habrá una docena, quince, no se Entonces yo termino esto y que Pues no pasa nada, cuando lleguéis al último totem El juego recoloca automáticamente En otra mazmorra aleatoria En la que hayáis estado con un totem nuevo con sus 8 dientes Porque cada totem A partir del segundo creo, tiene 8 dientes Es decir Que no os preocupéis, que el juego no se termine nunca Lo que pasa es que ya a partir de ahí La mazmorra es aleatoria Y que pasa con las trampas Y todo eso, pues no os preocupéis Cuando cambiáis de totem, si habéis subido la trampa Mosquito a nivel 7 y elegís ese tipo de trampa Para la siguiente mazmorra Tranquilos que seguirá a nivel 7 Ni más ni menos ¿Qué más os tengo que contar? Los tipos de gemas Hay 5 tipos de gemas diferentes De colores diferentes en este juego Están las amarillas, las rosas, las rojas, las verdes Y las azules Pues cuando las combináis en el totem Pues si os sale una gema De mayor capacidad en función de lo que valga Pues La gema a combinar Pues será un valor mayor Que la suma de... No la suma, sino Las otras 3 Las otras 3 las sumáis Os da un valor un poquito mayor ¿Vale? Eso lo que hará será dejar hueco Para más gemas Que le podáis robar a otros jugadores Y ya si habéis jugado a esto Si tenéis Vuestras gemas al tope Al máximo En vuestro hueco de gemas Aquí por ejemplo Yo tengo Mi hueco de gema Lo tengo a tope Ah no, me queda una Pues si consiguiese una gema más Se iría al hueco de abajo a la derecha Pero si consiguiese otra Muy probablemente Lo que haría sería Quitarme esa de 135 Venderme su valor en oro Que es Normalmente es el doble Del valor de la gema en oro O sea, me daría 270 de oro Y así ¿Y qué curiosidad tiene esto? Las gemas Se pueden mejorar Hasta 9 niveles Desde el 1 hasta el 8 Es decir, al 9 nunca llegaría Y su valor Va de 1 a 200 De 1 a 300 De las diferentes formas De 1 a 300 De 300 a 1000 De 1000 a 3000 De 3000 a 10.000 De 10.000 a 30.000 De 30.000 a 100.000 De 100.000 a 300.000 Y desde 300.000 hasta 900.000 Perdón Y en ese intervalo que yo he dicho Va cambiando la forma A partir Las gemas que valen Entre 3000 Y 10.000 Ya tienen el bordecito De color gris Como todas las que tengo yo aquí Esas están entre 3000 Y 10.000 Ya a partir de 10.000 Ya le salen unos pinchitos Hacia adentro A partir de 30.000 Ya los pinchitos Son más grandes Y ya Las dos que van De 100.000 a 300.000 Y de 300.000 A 900.000 Sale unos pinchitos O el borde es dorado Y le salen unos pinchitos Hacia adentro Ya la segunda La más grande También es dorada Pero sale como Como en plan anillo Y tal así Alrededor de la gema Muy bonito Y da de color dorado Y nada Y espero que me hayáis podido entender Si no me dejáis algún comentario Preguntando lo que queráis Y yo lo explico Y Pues voy a hacer unos cuantos ataques Así que se me olvidaba decir Si combináis tres gemas Del mismo color Es decir Yo tengo tres gemas rojas No sé No sé cuántas tendré Del mismo color En este caso No creo que llegue a combinar Nunca tres del mismo color Porque claro No me gustaría perder Esas tres lilas Por ejemplo Que tengo Tengo cuatro lilas Las podría meter Las tres lilas Dentro del totem Y que me darían Una gema De más valor No Me darían Su valor En pociones No sé Luego lo intentaré Probar más tarde Y si consigo un vídeo Os lo enseño Pero no sé Las pociones No las uso mucho Y como mucho uso La de La de Trackear A ver cómo se ha pasado El dueño Su propia mazmorra El resto Bueno No sé No la suelo usar A lo mejor luego En mazmorras más complicadas Se puedan usar Será necesario usarlas No lo sé Y nada Voy a Espero que sea Resultado interesante La teoría Voy a ver si consigo Alguna gema Del borde dorado Sí Del borde dorado Más que si la yo Del borde plateado O como mucho Que sean así Oscuritas Con muchas Con muchas esquinas Esas por ejemplo Son interesantes Lo que pasa es que Ese mosquito Y bueno Y las cerraduras son lilas Esa cerradura de lila Me costarían Tres ganzúas No tengo yo Suficientes ganzúas Como para estar Abriendo ese tipo De cerraduras Bueno Ahí tengo Una Con el borde blanco Así de color plateado Voy a intentar Asaltar esta Ahora Lo que hago Es romper el centro Porque antes Le daba la vuelta Y siempre Llegaba al final Esto más o menos Me está resultando mejor A ver Aquí lo que sería Sería dejarlo arrastrar Y que cayera Cuando cayera Me iría hacia la izquierda Y ya ahí Intentando Que no me diese El mosquito Y el cañón Lo que no me acuerdo Es del recorrido Del azul Jajaja Esta morra trampa Como me gusta A ver El azul lleva Ah Mierda A ver El azul Madre mía Mierda Bueno a ver El mosquito Me va a dar Me va a dar Me va a dar Uy la madre El tren Que suerte he tenido Ahí porque parece Que se había quedado Atascado Bueno a las tres estrellas A ver Actualmente tengo Muy buena suerte Toda la suerte La gasté En el penúltimo vídeo Que las sacaba todas A ver Vamos a jugar A otra partidilla Que me quedan Siete ganzúas A ver Si encontramos Una gema Esta tiene el bordecito Parece medio fácil ¿No? Creo que sí ¿No? Nos puede hacer un poco La puñeta al cañón Bueno vamos a intentarlo Muy bien Cuatro ganzúas Vamos a ver Sería Saltar 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 Y esquivar Al mosquito Vamos a ver Bueno pues ya habría Que saltar antes O lo suyo Sería esperarlo Vamos a esperarlo A ver que venga Ay Cámona Tenía que haber saltado Bueno vamos a ver Vamos a darle otra oportunidad Ahí está Bueno Otras tres estrellas A ver si esta vez Cae en el lado Verde 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 Bien Fijaos 1325 Esta va a sustituir Bueno estaba Entra en el hueco De abajo a la derecha Que tenía libre Y nada Creo que con tres ganzúas Ya no hago nada Porque Sería ver un vídeo Bueno vamos a hacer Otra Vamos a intentarlo otra vez Esta La lila y la amarilla De los lados Parecen bastante accesibles Bueno Bastante accesibles Son interesantes Saldría para izquierda Y ya los cañones Son relativamente sencillos Vamos a hacer Aparte tenía cinco ganzúas Y nada Pues os enseño un vídeo Molón A ver Que tal es este vídeo Pues parece interesante El vídeo Jejeje Aquí Ese dragón Que se de fondo No es del vídeo Jeje Un vídeo Más que interesante Ya me gustaría vivir El vídeo Que estáis viendo vosotros Pero no Bueno pues el vídeo Ha terminado A ver A ver Yo le doy por aquí Aparece que me han dado Tres llaves A ver Vosotros que decís Que acierto O que no Gasto una llave O gasto dos Dos llaves Que suerte Tengo la madre del tren Bueno a ver El azul ese creo que estaba girando Entonces lo que tengo que hacer Es Salgo y espero Para ver el recorrido Y ya pues de ahí Por abajo A la izquierda Y ya Sigo Vamos a ver Tengo un recorrido Decentillo Así Salto Salto Me cago directo Salto Uff No me he fijado De que también iba por ahí Bueno Vamos a ver Salgo por aquí Lo espero aquí Ahora Ahora El caño me da Que casualidad Por favor Me hueco Salto Espero que pase Muy bien El cañoncito En cuanto dispara Salto Y ya no me da Ya no me da Bien 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 Tres estrellas Vamos a ver Si tiene alguna interesante La lila parece buena Amarilla Y como siempre Caigo en la derecha Vaya Venga El señor Bueno Pues nada gente A ver No tengo jamás Para recoger en el camino Pues nada Pues nada gente Ya sabéis Si os ha gustado Le deis al like Si os ha gustado mucho Lo compartís con vuestros contactos En vuestro facebook Vuestro twitter Vuestro Lo que queráis Haced lo que queráis Mientras que no me lo rompáis Saludos Y suerte